Ocho días después de los sucesos de violencia en el estadio Tawichi contra los árbitros, el Comité de Disciplina de la Federación sancionó a Oriente Petrolero con 5 mil dólares. Pagada esta multa, podrán seguir jugando como locales en el estadio Tawichi. El Tribunal de Justicia Deportiva de la Federación Boliviana de Fútbol tomó una decisión final respecto a los actos vandálicos que sucedieron después del choque entre Oriente y Die Stronger de la fecha 9. El cuadro albiverde deberá pagar 5 mil dólares a la Federación. Tras esa postura del Tribunal, la determinación de inhabilitar el estadio Tawichi para los Juegos del Conjunto Verdolaga queda nula. Hemos tenido muchas denuncias, pero gracias a Dios hemos salido en la mayoría airosos. Por su parte, el plantel se prepara para jugar el jueves a las 20 y 30 ante Junior de Barranquilla, partido correspondiente por la fecha 3 de la Copa Sudamericana. Es la obligación ganar, pero bueno, no se nos vienen dando los resultados, pero bueno, como te dije, tenemos que pasar la página rápido y afrontar lo que viene. Para el choque internacional, el club refinero espera contar con Maximiliano Caire y Sebastián Álvarez. Ambos futbolistas no jugaron en Montero por distintas molestias musculares. Maxi Caire y Sebastián Álvarez, de los cuales tienen una contractura fuerte muscular, de lo cual se está trabajando doble turno en el área de fisioterapia para poder que ellos lleguen en unas óptimas condiciones.